¡Josemaría tiene que ser mío! ¡Josemaría tiene que ser mío! ¡Tiene que ser mío! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tiene que ser mío. Tiene que ser mío, es para mí. ¿Qué hago? ¡Ay, Dios mío, qué hago! Tiene que ser para mí, es mío. Señor, 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 señor. Mauricio. Mauricio me dijo que me iba a ayudar. ¿Qué me dijo Mauricio? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo Mauricio? Esa es su situación financiera, señor Padilla. Así que no tengo un solo peso. Me temo que no. Todo lo que fue de sus padres y posteriormente suyo, se vendió para pagarle al extorsionador ese, al jefe de Noriega. ¿Y se vendió también la casa que teníamos en renta? No. Su padre siempre quiso que esa fuera reservada para sus nietos. Aunque... ¿Qué? Usted lo sabe. No tiene hermanos. Y si acaso existiera algún nieto, este tendría que ser hijo suyo. Hipotequela. ¿Hipotecarla? Sí. Necesito dinero para pagar otra deuda. Por favor, haga una orden de pago a la secursal de San Ignacio en cuanto esté terminada la operación. Pero, ¿por qué? ¿Qué hay de importante en ese pueblo? Regina Villarreal. ¡Gracias! 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 ¿A dónde vas? A México. ¿Otra vez? Tú sabías que regresaría. Sí, sí, pero no pensé que tan pronto. Pues ya ves. Vas a ver a Sonia, ¿verdad? Esa mujer solo te está estafando. ¡José María! ¡José María! ¡José María! ¡José María! ¡Va! Buenos días. Dora, pero... ¿qué haces aquí? ¿Puedo? Por favor, pasen. Pasen. Siéntense. Quiero hablar contigo, Mauricio. ¿Tú dirás? Ya se me terminó el dinero que tenía y... Dora, Dora, lo siento, pero es que yo no ando muy bien que digamos. No es a eso a lo que he venido. ¿Entonces? Debo someterme a una operación. ¿Una operación? Sí. Eso dice el cardiólogo de Monterrey. Por eso estoy aquí. Para que me realicen una serie de análisis. Quiero tener otra opinión. ¿Y yo en qué puedo ayudarte? Dejando que Luisito y yo nos quedemos a vivir aquí mientras tanto. Nunca me imaginé que te vería trabajando para tu peor enemigo. Tanto trabajo merece un premio, ¿no crees? ¿Eh? Insisto, Macario, eres un hombre muy atractivo. Tú crees que soy estúpido, ¿verdad? ¿Me estás lastimando? Sé muy bien a lo que vienes. Ah, ¿sí? No sé de qué me estás hablando. Mira, dueña de segunda. Yo no soy ningún tonto. Así que búscate otro semental. Si estoy embarazada, no corres ningún riesgo. Y si no lo estoy, tanto a ti como a mí nos conviene que lo esté. No estoy interesado en tener hijos. No estoy interesada en tu paternidad. Yo debo tener un hijo para José María. Por lo pronto, tengo unos análisis que aseguran que voy a tener un hijo de él. Ah. Ya estuvo bien, dueña de segunda. Si tienes esos análisis, no hay necesidad de asegurar ese hijo para José María. Pues no, pero podríamos divertirnos un poco, ¿no crees? Estás jugando con fuego, Laurita. Pero a mí esas lumbres no me queman. ¿Y qué lumbres si te queman? ¿Las de Regina Villarreal? Parece que puse el dedo en la llaga. Ría lo que quieras. Pero no olvides esto. Amo desesperadamente a Regina Villarreal. Y ten la seguridad de que esa mujer será mía. Ay. Ay, no sueñes, Macario. Mujeres como Regina no están a tu alcance. Escúchame bien, dueña de segunda. Muy pronto, tú y todos los de tu clase se van a llevar una gran sorpresa. Estúpido. Macario. 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 Te largas de mi casa, Laura. ¿Cómo dice? Lo que oíste. No quiero que sigas viviendo a mis costillas. Un momento, señora. De aquí me iré cuando yo quiera. Eso es lo que tú crees. El cuento de que estás embarazada ya no te lo cree nadie. Y no pienso... Aquí son los análisis que comprueban que sí lo estoy. El día que regresé de la capital del estado con ellos, usted estaba muy ocupada con Macario. Recuerde, señora. Y si usted tiene buena memoria, recordará que la escenita entre usted y Macario era muy comprometedora. Lo cual me coloca en una posición muy ventajosa. Así que la próxima vez que quiera levantarme la voz, piénsenlo dos veces. Tienes razón. Y te devuelvo el consejo. Porque hablando de escenitas, acabo de presenciar una muy interesante entre tú y Macario. dueña de segunda. Así que a eso se debió todo el escándalo. Ríe, ríe lo que quieras. Pero cuando José María regrese, puede irte muy mal si lo entero de tu conducta ligera con Macario. Y ni estos análisis podrán salvarte. ¡Hágalo! Y yo entero a su hijo de su conducta ligera con Macario durante toda su vida. Eres funda cualquiera. Óyeme bien. Si decido seguirte apoyando, será por estos análisis. Después de todo, tienes en tu seno mi sangre. Pero más te vale no volver a meterte con Macario. ¿Qué le duele más? ¿Que le sea infiel a su hijo o que el elegido sea precisamente Macario? No presumas, Laura. Te vi besándolo. Pero también vi cuando te rechazaba. Parece que hasta con ese gañán, tu competencia sigue siendo Regina Villarreal.